¿Qué tal amigos de Erizo México? Oye, ¿sabes cuántos años humanos tiene tu erizo? El día de hoy yo te voy a decir. Seguramente ya te has preguntado cuántos años humanos tiene tu erizo de tierra. Bueno, aquí te van unos datos súper interesantes. Cuando tu erizo tiene dos meses, es como si ya fueran diez años humanos. Así es, cuando él tiene seis meses, son veinte años humanos. Cuando tu erizo tiene un año y dos meses, ya es todo un adulto de treinta años. Cuando él tiene tres años, es como si tú ya tuvieras cuarenta años. Tres años y medio de un erizo equivalen a cincuenta años de un ser humano. Y cuatro años y dos meses equivalen a setenta años de un ser humano. Cinco años y cuatro meses son ochenta años de un ser humano. Y seis años con dos meses son noventa años. Si tu erizo llega a los ocho años, es como si fueran cien años de un ser humano. Imagínate llegar a esta edad. Hay muchos erizos que sí lo logran teniendo una vida muy muy saludable y también gracias a sus dueños. ¿Cuántos años humanos tiene tu erizo? Preséntanoslo y déjalo aquí en los comentarios. Recuerda que tenemos muchas promociones de Navidad y Día de Reyes en todas nuestras redes sociales. También recuerda que cuando lleguemos a tres mil suscriptores en YouTube, vamos a hacer un giveaway. Mi nombre es Yesenia Mandujano. Hasta el próximo Erizo Tips.